Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus abrazos, de aquellos tus amores Dígale a mi lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andarigo que hoy dio crece el corazón Hay ausencias que triunfan, ni la nuestra triunfó Habémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni no, ni llanto Ni loro, ni nada más, ahí junto a mi tú Solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, de la lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una pregaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan, ni la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni no, ni llanto Ni loro, ni nada más, ahí junto a mi tú Solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una pregaria Y por Dios, olvídame después